Hola, ¿qué tal? Desde acá, desde Plataforma Cristal, para Escuela Cristal, hoy les voy a contar cómo triplicar y programar los billetes. Este truco me lo enseñó Miguel, así que se los voy a enseñar porque me pidieron un montón, lo pasé en audios y lo pasé en documento, así que después a los que quieran se los paso. Y les cuento un montón de cosas, también un montón de experiencias que tuvieron compañeros que ya lo hicieron y que les sirvió un montón y crearon cosas nuevas. Esto es así. Cada billete yo le doy la programación que yo quiero. Por ejemplo, si este vale 100, yo quiero darle 1000. Incluso si son billetes más chicos, por ejemplo, el de 50 le puedo dar 500 y le puedo dar 1000 también. Yo les cuento cómo lo hago yo. Agarro los billetes. Si quiero, abro espacios sagrados, abro un pop-pop, como ustedes quieran. Sería así. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000, 6000, 8000, tríplicate, 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 tríplicate. Gracias, 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 gracias. Esto con todos los billetes. Si no tienen billetes de verdad, que a mí me pasó, los pueden fotocopiar. Si son billetes más chicos, no importa. Les pueden dar el valor que quieran. 1000, 2000, 3000, 3000, munai, 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 todo igual. En este caso también hay dólares, pero cuando no tenía dólares, se fotocopian los dólares. Pueden usar las tarjetas de crédito también. Triplicate, 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 munai, munai, munai. Pueden usar los cheques que tengan, que tengan, que les hayan dado a ustedes o que tengan ustedes para dar. Y si no tienen, todo se puede fotocopiar, se puede hacer, se lo pueden meter en la billetera, incluso las tarjetas de crédito, aunque sean de mentiras, pueden meter en la billetera, como quieran ustedes. Cuando triplicaron, programaron y les pusieron el sentido que ustedes quieran, incluso con un marcador, les pueden escribir en Chiquitito Munai, todo lo que a ustedes les haga sentir que realmente programaron los billetes. Después, si quieren, se los dejaba arriba de la misa o los pueden dejar en un lugar donde ustedes quieran. Si tienen y quieren usar una pirámide, pueden usar una pirámide. Si quieren usar un imán, pueden usar un imán. Entonces los dejan así. Si quieren tener más fajitos de billetes y no tienen, me preguntó la otra vez una chica, volví a recontar sus propios billetes o vuelvo a decir lo mismo, se pueden fotocopiar y se pueden seguir contando los billetes siempre creando la realidad de que estoy contando mis billetes desde mi existencia los estoy programando. Por eso Munai, porque el Munai es el código de la alquimia y eso es lo que va a hacer que esto se transforme en lo que yo quiero. O sea, que en vez de tener el valor del colectivo, que serían 100 pesos en este caso en Argentina, yo le doy el valor de mí y lo triplico. A mí me funcionó. Entonces lo pueden dejar o arriba de la misa o arriba de la pirámide o arriba de los imanes. Una chica Miriam de México hizo una caja triplicadora mágica. Ella hizo todo este proceso y va dejando los billetes, las tarjetas, también se pueden usar las monedas estas de chocolate. Pueden simbolizar, yo estoy al revés, pero pueden simbolizar mirando la cámara como ustedes, por ejemplo, como cuando hacen los despachos. 3 y 2. Les pueden agregar lo que quieran, les pueden poner alguna foto, alguna foto de una casa, de una casa que ustedes quieran, del auto que ustedes quieran. Pueden usar, de nuevo digo, la pirámide y poner arriba la pirámide, arriba de los billetes. La caja que hizo Miriam es una caja contenedora y ahí ella pone todo. Así que esa idea es buenísima, me mandaron un montón de ideas que después si quieren las podemos ir en otros videos contando. Así que bueno, este es el de los billetes, para triplicar y programar los billetes. Que sirve para billetes, cheques, tarjetas de crédito, para lo que ustedes quieran. Bueno, les mando un saludo. Gracias por todos los mensajes, gracias por todo lo que me aportan también y gracias a Miguel Valls que les enseñó todas estas magias que a mí me funcionaron y a ustedes van a funcionar. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!